Bueno, Rodrigo, bienvenido al Poli. Finalizó ya quizás los últimos entrenamientos en Perú de la selección previa del viaje. ¿Cómo se encuentra la selección en este momento? El equipo está bien, está fuerte, ya están listos para pelear hoy día. Nos quedan dos semanas todavía que son para mantener el peso dentro de las nuevas regulaciones que está teniendo el Muay Thai al ser ya reconocido como deporte, digamos, del sistema olímpico. Entonces ahora los controles son mucho más estrictos y estamos en eso, en unos ajustes y esperar ya que sea el día del viaje. ¿Hace cuánto tiempo ya viene preparándose el equipo? Para este campeonato es el primer día hábil de enero. O sea, que hemos tenido una preparación desde enero, febrero, marzo, ya estamos en abril, pasando por las etapas, ¿no? La etapa general, la etapa especial que fue en marzo y abril, todo lo que es competitivo. El año pasado en el Mundial se consiguió una de oro, una de plata y tres de bronce. Este año, ¿cuál es el principal objetivo? ¿Qué te puedo decir? Los Mundiales son competencias donde van 120 países, es lo más duro, el máximo nivel. Entonces estamos yendo con las explicativas de siempre, ¿no? Hacer buenas peleas, dejar el nombre del país arriba, como siempre, y agarrar el máximo de humedades que podamos. Ahora, los rivales, los países con los posibles rivales, quizás ya has visto algunos videos, algunos competidores, ¿ya sabes de ellos? Sí, bueno, ya sabemos, ya sabemos, los estilos están bien marcados, ¿no? De Tailandia, todo lo que es el triángulo este soviético de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, están los suecos, los franceses, los australianos, Kazajastán, Ubequistán, Francia, Marruecos, Argelia, todos son potencias, ¿no? Ahorita no hay ya casi rivales chicos, ¿no? Entonces te vas a bajar con lo mejor de lo mejor y tienes que tener una buena preparación física, mental y un montón de aguante, ¿no? Porque peleas cada día, entonces cada pelea te deja algún golpe, entonces vas arrastrando esos golpes, ¿no? Día tras día hasta que ya te toque llegar hasta donde tengas que llegar. Comparado el equipo el año pasado a este, ¿ves alguna mejora? Veo un equipo más numeroso, por ser acá en México han habido posibilidades de llevar un poco más de deportistas, ¿no? Entonces esta es la delegación más numerosa que estamos llevando hasta ahora a los mundiales.